La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 208 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. En GES 2023 Noveno Encuentro de Novios Nacional Un camino hacia el Encuentro Nacional para la Justicia y la Paz Décimo Sexto Encuentro Dioses Sano de Catequistas Vamos con la información. Cerca de 14 mil jóvenes provenientes de toda la República Mexicana y de Texas, Guatemala, Panamá, Colombia y República Dominicana participaron en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, ENGES, que se Monseñor Rogelio Cabrera. La Arquidiócesis de Puebla fue sede del Noveno Encuentro Nacional de Novios, que del 4 al 6 de agosto, en el Centro de Vinculación UPAE, reunió a más de 300 familias de todo el país. La misa de inicio fue en la Basílica Catedral y la presidió el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, acompañado de sacerdotes provenientes de diferentes diócesis de México que apoyan a este movimiento católico. Con la intención de abrir espacios de diálogo en el ámbito local para recuperar la sabiduría de la ciudadanía en los temas de paz, justicia y seguridad, se llevó a cabo el primer conversatorio por la paz. Tuvo lugar el pasado 5 de agosto en la Universidad Iberoamericana de Puebla y fue dirigido por el sacerdote jesuita Arturo González. Asimismo, los asistentes escucharon la bienvenida en un video por parte de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Se trata de un itinerario de diálogos sociales que anime las iniciativas locales de paz y nos prepare para el Encuentro Nacional para la Justicia y la Paz, donde se socializará la experiencia de los conversatorios, se dialogará con diferentes actores sociales y se elaborarán recomendaciones para avanzar en estos temas. Con motivo del Día de la Catequesis y del Catequista, se llevó a cabo el pasado sábado 5 de agosto el 16º Encuentro Dioses Sano de Catequistas en los campos del Seminario Palafoxiano, en donde participaron más de 2.000 catequistas que en un ambiente de ánimo, espera y escucha, reflexionaron acerca de la importancia de la misión en la catequesis. La celebración eucarística contó con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el Obispo Auxiliar de Puebla, Monseñor Tomás López Durán, el Presbitero Sergio Vallejo, Coordinador Diosesano de la Catequesis y Obras Misionales, Pontificio Episcopales de Puebla y Sacerdotes Invitados. Del 1 al 6 de agosto, miles y miles de jóvenes peregrinos se dieron cita en Lisboa, Portugal. Esto para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en su edición número 37, bajo el lema María se levantó y partió presurosa. Durante estos días se realizaron diferentes actividades, diferentes espacios para que los jóvenes pudieran reencontrarse con Dios. Les presentamos la agenda de los próximos días. El Centro de Formación Litúrgica Céfoli de Puebla te invita a formarte en Teología Litúrgica con profesores altamente preparados. Las clases inician el próximo viernes 18 de agosto con la celebración de la Eucaristía, celebración del oficio divino en la hora de laudes y una conferencia magistral. Las inscripciones serán únicamente los viernes 18 y 25 de agosto en la Parroquia de Guadalupe Volcanes. La Dimensión Familia te invita a participar el próximo domingo 20 de agosto de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Jornada para las Familias que viven situaciones difíciles. Está dirigida a matrimonios con problemas, divorciadas, divorciados, así como divorciados en Nueva Unión, solteras y solteros, viudos y viudas, madres solteras, parejas en unión libre, adolescentes y jóvenes de familias que viven con problemas. La cuota de recuperación es de 50 pesos. Para más informes pueden llamar a los números 22 22 32 17 44. Las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima están preparando deliciosos chiles en hogada para vender y con los recaudados se dará mantenimiento a la capilla del monasterio. Si te gustaría apoyarlas puedes hacer tus pedidos al número 22 22 45 94 96 y pasar a recogerlos al monasterio ubicado en la prolongación de la 24 sur esquina con periférico, barrio de San Juan Chiloximo. Caritas de Puebla a través de la unidad básica de rehabilitación ofrece consultas de fisioterapia de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 y media de la noche con un costo de 150 pesos. Para asistir debes agendar cita por WhatsApp al número 735 542 8192. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.